No tengo ninguna notificación, para nada, es un rumor que no tiene el sustento en cuanto a que a mí nadie me ha hecho ningún ofrecimiento. Yo tendría que, si hubiese algún ofrecimiento, tendría que valorarlo, pero en este caso no ha habido ofrecimiento alguno en ese sentido, para nada. Es un rumor, o sea, al menos a mí, nadie me ha hecho el más mínimo comentario, quien debiera de hacerlo no lo ha hecho para nada, así es que primero yo tendría que valorar si hay una propuesta y de qué naturaleza es esa propuesta, para ver si la acepto o no, pero en este momento no hay formalmente ninguna propuesta en ese sentido.